Entonces, Colombia, aquí hay dos caminos. O nos quedamos callados y nos arrasa el dictador, o salimos a las calles a defender las instituciones y la democracia con nuestras familias. Petro, íbamos a seguir millones a las calles. Y esto no es una marcha de un espectro político, esto es una marcha contra usted. Y va a marchar cada colombiano que ve cómo atropelle la democracia, cada colombiano que ve cómo se roban el país y cada colombiano que ve cómo se destruye la salud. Petro, por eso es que este 17 de noviembre toda Colombia va a salir a marchar en contra de la tiranía, y de la ineptitud de tu gobierno. A partir de este momento, todos nos vamos a movilizar en las redes sociales con el numeral todos a la calle 17n. Oposición al gobierno de Gustavo Petro convoca nuevas marchas, mientras que las del petrismo parecen desinflarse. Aunque se tenía previsto que centrales obreras afines al Ejecutivo marcharan el próximo 25 de octubre, el gobierno habría pedido posponerlas por cuenta de la celebración de la COP16. En Colombia, solo uno de cada tres colombianos, el 30%, según la más reciente encuesta sabemos, respalda la gestión del presidente Gustavo Petro. En contraste, el 50% desaprueba su forma de conducción del gobierno. En este contexto, desde este martes comenzó a ser convocada una movilización en contra del Ejecutivo. La jornada de protesta liderada por sectores de oposición, en particular el Partido Centro Democrático, se realizará el próximo domingo 17 de noviembre y se prevé que haya concentraciones en diferentes lugares del país. De acuerdo con diversos sectores que desde ya están moviendo el numeral hasta todos a la calle 17N en redes sociales, las manifestaciones tienen como consigna, entre otras, que Petro respete las instituciones y la democracia. Algunos de los promotores son los concejales de Medellín, Sebastián López y Andrés Rodríguez. Aquí hay dos caminos, o nos quedamos callados, o nos arrasa el dictador, o salimos a las calles a depender las instituciones y la democracia con nuestras familias. Vamos a salir millones a las calles y esto no es una marcha de un espectro político. Esto es una marcha contra usted, Petro. Va a marchar cada colombiano que ve cómo atropellan la democracia, dijo uno de sus promotores, el influenciador Jaime Arizabaleta. Entre tanto, las marchas en favor del gobierno de Gustavo Petro parecen haber quedado congeladas, pues si bien las entrables obreras convocaron manifestaciones para el próximo 23 de octubre, desde el propio gobierno les habrían pedido plenarlas por cuenta de la realización de la COP16. Tanto las propuestas de la oposición como de los sectores petristas llegan en medio de la polvareda política que persiste por cuenta de la decisión del Consejo Nacional Electoral CNE de formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales. La decisión del CNE de abrirle una investigación a su campaña desató la faceta más combativa del mandatario que, al insistir en la tesis del golpe de estado, arreció en sus críticas, atacó a la oposición y hasta lanzó temerarias acusaciones a los propios magistrados. Lo cierto es que una eventual decisión adversa contra su campaña no solo tardará al menos ocho veces, sino que se sanjaría únicamente con una sanción administrativa, es decir, una multa para el candidato y los demás investigados de entre el 1% y 10% en los recursos que el estado le entregó a la campaña o la devolución del dinero. Aunque el presidente ha intensificado su diatriba alrededor del golpe de estado, lo que se traduce en gasolina para su gobierno con miras a las elecciones de 2026, expertos coinciden en que el proceso no conducirá a su salida del cargo, pues esa facultad sigue siendo en la comisión de acusación de la Cámara, como lo ratificó el Consejo de Estado. De hecho, la más reciente edición de la encuesta Sabemos, realizada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavaría Olorzaga, Anjas, que consultó a 700 personas mayores de 18 años, reveló que el forcetaje colombiano es que no cree que este se esté organizando un golpe de estado, es del 66%.